Voy a enseñarte a preparar un alioli casero que está riquísimo. Mejor que eso, a lo largo del vídeo voy a darte unos cuantos secretos y consejos para que te salga perfecto y nunca se te corte. Todas las cantidades las tenéis al final del vídeo. Así que vamos con el primer secreto. Bien, pues lo primero que tienes que saber es que no puedes usar solamente aceite y oliva intenso para hacer tu alioli. Si lo haces así, te va a quedar un sabor demasiado fuerte y para nada es lo que queremos. De esta manera vas a tener que usar aceite de girasol en su mayoría y luego un poquito de aceite de oliva virgen para darle ese puntito de sabor que queremos. Es importante que uses el vaso de la batidora y tienes que empezar poniendo en él y por el siguiente orden. Primero la yema y el huevo entero. Luego el aceite de girasol y el aceite de oliva. Lo siguiente es el ajo, pero antes tienes que quitarle el germen para que no amargue y picarlo. Otro punto muy importante, el chorrito de limón. Ten en cuenta que el ácido que va a aportar el limón a nuestra emisión, además de un puntito de sabor muy rico, va a hacer que se estabilice la mezcla y que ésta nos salga perfecta. Otro punto importantísimo. Tienes que tener los huevos y el aceite a la misma temperatura. Si tienes por un lado los huevos en la nevera a temperatura fresca y por otro lado el aceite en la despensa a temperatura del tiempo, estás comprando todas las papeletas para que se te corte. Así que ya sabes, saca los huevos un ratito antes de la nevera para que se igualen a temperatura con el aceite. Si has seguido todos los pasos, ya tienes la mitad del trabajo bien hecho, pero ahora viene la parte más importante, la emulsión. Si tu turmix tiene selector de velocidad, ponlo en el medio. Introducela en el vaso y empieza a batir sin mover para nada la turmix. No tienes que tener prisa. Poquito a poco, sin mover la turmix, vas a ver cómo tu emulsión va cogiendo cuerpo y va subiendo hacia arriba. En este punto que ya ves que está endureciendo y casi ha llegado hasta arriba, tienes que empezar a subir muy despacito la turmix. Despacito hacia arriba, despacito hacia arriba y cuando ya prácticamente has subido, solamente te queda ir moviéndolo de arriba a abajo para que compacte y acabe de generarse la emulsión de manera correcta. Ya la tienes, un par de moneditos más para que acabe de cuajar y lista. Pues ya lo sabes, si sigues estos trucos y consejos, seguro que nunca se te corta la mayonesa ni el alioli y te va a quedar buenísimo. Ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y te veo en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!